¿Qué? ¿Qué diablos? Mira, eso va haciendo dúo. Casi me matan. Casi me matan, por Dios. Deon, amigo, que locura. Espera un minuto, ¿quién eres? Mi token, amigo. No me lo creo. ¿Es en serio, Rey? Me acabas de hacer perder mi token allá arriba. No, amigo, no me lo creo. Qué triste matando a ese crack allá arriba, a ese campero. Tampoco. Casi me espaldeé a ese crack allí, amigo. Casi. Buenas noches. Las tres zombitas que nunca fallan, ¿no? Mira, eso va haciendo dúo. ¿Qué pasa, tío, DJ? ¿Qué pasa, tío, DJ? Puede ser un combo bueno. Looy. ¿Qué me robó la kill, amigo? No me lo puedo creer. ¿Tú me has robado mi kill? No me lo puedo creer. ¿Es en serio? ¿Eras tú? ¿De casualidad fuiste tú, crack? ¿Y que me robó la kill? ¿O fue otro? Está raro eso. Que yo go justamente ahí a lutear, ¿no? Parece que sí. Este combo está bastante fuerte, amigo. AWM y la M... M28... M2... M82B, perdona. Tengo 20 paredes glow. 20 paredes. Como para morirme y no colocar una pared, ¿no? Ah, recarga rápido, por favor. Tengo que hacer esa porque si no me ibas a matar, pequeño saltamontes. Tampoco me podía quedar parado allí porque me ibas a matar también. Tuve que haber aplicado esa práctica. Como tengo 23 viewers de la habilidad esta, a lo mejor puedo matarlo con solo disparos, ¿sabes? ¿Qué pasó? Uh, ahí anda, amigo. Bueno, 10 kills, 10 kills. Está muy bien, amigo. 4 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, I'm gon' talk, if I come back to the clock, I got wrong.